¿Qué es el Evangelio de este día? Se ponían sanos. Tú quizás no tengas el poder de sanar con solo que te toquen tu ropa. Tú muy probablemente no tengas el poder de sacar demonios. O en realidad quizás sí lo tienes y no lo sabes. Te digo por qué. Con tus palabras tú puedes sanar a esos que andan heridos. Sabiendo acompañar, escuchar con paciencia a ese que lo necesita. Hoy el mundo necesita gente que escuche. El mundo necesita gente que le escuche atentamente. ¿Por qué muchos hoy buscan psicólogos o tantos pues buscan sacerdotes? A veces no tanto por los grandes discursos que le vayan a dar, sino por el hecho de sentirse escuchados. Necesitan ser escuchados. Y tú con tus palabras puedes sanar tantas heridas. Con tu escuchar puedes ayudar a tantos. No te preocupes tanto por tener un cerebro brillante, por tener unas palabras mágicas, sino más bien un oído paciente que escucha a los demás. Con eso tú puedes sanar muchas heridas, sanar muchos corazones. Tus consejos pueden sacar espíritus malos de los demás. Muchos no se dan cuenta del mal que hacen o de las actitudes negativas que tienen. Tu consejo a tiempo puede reorientar sus vidas. Tu consejo a tiempo puede hacerles ver que están fallando. Puede hacer que saquen de sus vidas esos comportamientos que no son los adecuados. Tus correcciones pueden a alguien ayudarle a salir de su parálisis. ¿Cuántos paralíticos hay hoy en día porque nadie les ha corregido? Se han acostumbrado a su pecado, se han acostumbrado a su parálisis. Una corrección a tiempo de un amigo, de un padre, de un hermano, de un compañero puede hacer que alguien camine por el camino del bien. Puede ser que alguien deje su parálisis del pecado y decida hacer las cosas bien. Si te fijas con tus palabras puedes sanar, con tus consejos puedes sacar todas esas malas actitudes. Con tus correcciones puedes reconducir a tantas personas al camino del bien. Es decir que tú también, como Jesús, puedes hacer muchas cosas. Que ahí donde tú pases, al igual que Jesús, muchos queden sanados al escucharte. Muchos reorienten sus caminos con tus consejos. Muchos realmente emprendan el camino del bien con tus correcciones. Que donde tú pases, también como se dijo de Jesús, tú pases haciendo el bien. Tú también puedes sanar. Que el Señor te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un feliz día. Soy el Padre Santo.